La Municipalidad Distrital de Guayabampa, invita a usted y familia a la gran inauguración de la nueva carretera Tabla Grande, Guayabampa, este viernes 17 de agosto, 8 de la mañana, concentración general en el Puente Aramay. Vamos todos a la gran inauguración de un sueño hecho realidad, estará amenizado por la Banda Orquesta, Centro Musical, Juventud Marca, este viernes 17 y sábado 18 de agosto, Guayabampa, los espera, ubicado en la parte occidental de la Cordillera Negra, a 2.899 metros sobre el nivel del mar, Guayabampa, tierra prodigiosa, Siempre serás para mí, usted será nuestro invitado de honor. ¡Te esperamos! ¡Tu alcalde, Mahurto Vega Vázquez! Siempre adelante, siempre unidos, ¡orgullo para su linda tierra!